Comisionados, mi nombre es Cruz Silva, integrante del Instituto de Defensa Legal de Perú. El sistema de justicia ha sido cooptado luego de casi 24 años de caída la dictadura de Alberto Fujimori, nuevamente por mafias que involucran al crimen organizado. Esto ha sido posible porque estas mafias han logrado, primero, ingresar espacios como el Congreso de la República, donde utilizan a su conveniencia los mecanismos de control contra operadores de justicia, y segundo, al generar desde espacios de desinformación y difamación, material que es adoptado por el Congreso y los investigados para atacar a estos operadores. Las principales formas para quitar del medio a los operadores de justicia que hacen su trabajo son denuncias instrumentalizadas desde el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones o Fiscales, proyectos de ley para intervenir con declaratorias de emergencia al Ministerio Público, la instrumentalización de denuncias penales y disciplinarias basadas en difamaciones y que criminalizan a fiscales, incluso contra periodistas como Gustavo Gorriti y de ahí de los reporteros de organizaciones civiles como la que represento, la demora de amparos de operadores de justicia que solicitan proteger sus derechos, la violación por parte del Tribunal Constitucional elegido por este Congreso contra la independencia judicial a liberar ilegalmente al dictador Fujimori o al imponer un nuevo integrante de la Junta Nacional de Justicia descartado por el ente seleccionador. La construcción de la imagen del enemigo nacional contra operadores de justicia para exigir su salida y el pacto de estos con algunas autoridades de justicia para remover de sus casos a los fiscales. Partidos políticos como el Fujimorismo, Perú Libre, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, el APRA, sus integrantes incluso prófugos y allegados tienen procesos ante la justicia. El objetivo es, claro, deshacerse de los investigadores, lograr la impunidad y permanecer en el Estado para servirse de él en los siguientes 20 años. Este lunes, la Comisión Permanente del Congreso ha aprobado ya remover a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que elige y evalúa a todos los jueces y fiscales y a funcionarios del sistema electoral. Este viernes, el Pleno del Congreso sesionará y muy posiblemente ponga en agenda la destitución de todos. Esto significará el retorno de la exfiscal de la Nación investigada por presunto crimen organizado y la desaparición del sistema de control de poderes, favoreciendo la impunidad de diversos crímenes. Comisionados y comisionadas, nuestra democracia ya no es democracia gracias a las mafias, políticos, criminales, el Congreso y la connivencia del Ejecutivo. Vamos a señalar nuestros pedidos en la segunda parte de las intervenciones. A continuación, vamos a señalar algunas de nuestras peticiones centrales para el caso del Perú, sobre todo teniendo en cuenta que diversos operadores de justicia han calificado la situación actual como incluso una situación peor para la Judicatura y la Fiscalía que la presentada durante la dictadura de Alberto Fujimori en los años noventas. Primero, solicitar el urgente monitoreo y pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de los estándares supranacionales que el Perú debe respetar frente a la inminente destitución de la Junta Nacional de Justicia y la intervención del Ministerio Público. En segundo lugar, evaluar e incluir al Perú en el capítulo 4B del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al ser un país que necesita urgente atención especial tal como la viene recibiendo Guatemala, Venezuela y Nicaragua. Y finalmente, también queremos solicitar que en la promoción de la independencia de la justicia en las Américas la Comisión tenga una especial consideración del rol que periodistas y organizaciones de la sociedad civil cumplen, sobre todo cuando son amenazados y violentados por investigar la corrupción judicial o promover la independencia del sistema de justicia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Claudia Escobar Mejía. Soy abogada guatemalteca, directora de la organización Be Just. Serví como magistrada de la Corte de Apelaciones en Guatemala hasta que por defender la independencia judicial me vio obligada a salir del país debido a amenazas. Este año, Guatemala enfrenta un momento crucial con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Apelaciones a nivel nacional. Hoy deseo exponer, ante esta distinguida comisión, un grave obstáculo para la independencia judicial en Guatemala, el sistema de elección de magistrados. Mientras el acceso a las judicaturas para los jueces de paz o comunitarios y de primera instancia se basa en un sistema meritocrático y oposición ofreciendo una garantía de independencia judicial, el proceso para elegir a magistrados de la Sala de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia está plagado de vicios y permeable a manipulación. Estos magistrados son seleccionados mediante comisiones de postulación, un mecanismo susceptible de ser cooptado por intereses particulares y figuras corruptas, favoreciendo la discrecionalidad política sobre el mérito técnico. Las comisiones de postulación compuestas por representantes de la Academia por medio de las facultades de Derecho, el Colegio de Abogados y Magistrados han sido criticadas por su vulnerabilidad a sobornos, negociaciones políticas y en casos extremos por la creación de facultades de Derecho con el único propósito de influir en estos procesos. Estas prácticas han sido denunciadas repetidamente por la sociedad civil y son objeto de investigaciones por el Ministerio Público en 2014 y 2019. Además, estas comisiones establecen criterios de selección que, lejos de promover la igualdad de condiciones, favorecen a ciertos candidatos, socavando el derecho a participar en cargos públicos en igualdad de condiciones. A esto se suma el papel insuficiente del Consejo de la Carrera Judicial, en Guatemala, cuya dependencia la Corte Suprema de Justicia mina su independencia y lo expone a influencias políticas. Es imperativo también destacar cómo la independencia judicial en Guatemala se ve comprometida por la falta de apoyo a sus jueces y magistrados, lo que ha forzado a muchos a exiliarse. La ausencia de una carrera judicial efectiva, la politización en la elección de las altas cortes, la cooptación institucional de la falta de protección para jueces y magistrados y los débiles mecanismos de sanción y capacitación configuran un panorama desalentador para la defensa de la independencia judicial en el país. Por todo lo anterior, afirmo que quienes luchan por la judicatura independiente en Guatemala enfrentan condiciones adversas. Con este testimonio, busco no solo visibilizar esos desafíos, sino también instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a considerar medidas que apoyen el fortalecimiento de la independencia judicial en Guatemala, en especial este año en que se llevará a cabo un proceso de elección de magistrados de Corte Suprema y Corte de Apelaciones. Gracias por su atención. Se doy la palabra a mi colega. Distinguida relatora Satterwhite, mi nombre es María Dolores Miño. Soy directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador. Si bien el problema de la politización e instrumentalización de la justicia en Ecuador no es reciente, en el último año la función judicial se ha enfrentado a una crisis institucional que involucra a sus más altas autoridades y que evidencia una creciente infiltración del crimen organizado en todos los niveles de la administración de justicia ecuatoriana, siendo esta, hoy por hoy, la principal amenaza para asegurar su independencia e imparcialidad. En meses recientes y a partir de la apertura de la megacausa penal sobre crimen organizado, denominada metástasis, se ha evidenciado los vínculos estrechos entre jueces, grupos de delincuencia organizada y políticos y funcionarios corruptos. En esa causa, solamente en esa causa, se ha vinculado al menos 20 operadores de justicia, incluyendo jueces provinciales, fiscales y abogados en libre ejercicio. El principal vinculado en esa causa fue el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano de control administrativo y disciplinario de la función judicial, Wilman Terán, quien renunció a su cargo tras ser llamado a juicio. El caso metástasis evidencia que las operaciones articuladas entre los grupos de delincuencia organizada, políticos corruptos y operadores judiciales cooptados por la delincuencia, han incidido en el resultado de procesos judiciales de elevado interés público, favoreciendo la impunidad en casos de alta corrupción y narcotráfico. Existen, además, al menos otras dos causas penales que involucran a ex vocales del Consejo de la Judicatura por tráfico de influencias y una decena de procesos abiertos contra jueces acusados de liberar dolosamente a miembros de grupos de delincuencia organizada. En este contexto, además, se registra un creciente número de ataques terroristas y amenazas contra la vida e integridad de operadores judiciales. En el año 2023 se registraron 24 incidentes de atentados, incluyendo dos fiscales asesinados, tres atentados con bomba contra unidades judiciales, seis amenazas de bomba a dependencias judiciales y dos amenazas directas contra jueces. Y en lo que va del año 2024, en el contexto, además, del estado de emergencia declarada por conflicto armado el 9 de enero de 2024, se han registrado atentados con bomba en el domicilio del presidente de la Corte Nacional de Justicia amenazas de muerte a la Fiscal General del Estado y el asesinato del fiscal César Suárez, quien investigaba causas relacionadas a narcotráfico y la toma por parte de grupos delincuenciales del canal TC Televisión el 9 de enero de este año. En este sentido, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana que exhorte al Estado de Ecuador la adopción urgente de un programa integral de protección a operadores de justicia y que se investigue de manera diligente y oportuna los atentados en su contra, así como que se exhorte al Estado el impulso de una reforma constitucional y legal de manera integral que proteja a los operadores de justicia del embate del crimen organizado y prevenga la impunidad. Cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. 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 Hay que señalar que las altas cortes no están incluidas en el reporte de ley de cuotas, el mecanismo que establece un umbral mínimo de participación del 30%. Únicamente la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura han reportado y en estas, solo el 36% de los cargos decisorios son ocupados por mujeres. En segundo lugar, se presentan desafíos en la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. Para elegir este cargo, desde agosto de 2023, el presidente de la República presentó una terna conformada por tres mujeres con amplia experiencia. Pero quien elige, la Corte Suprema de Justicia, ha aplazado múltiples veces la decisión. En periodos anteriores, el promedio para tomar la decisión ha sido entre 9 y 82 días, pero hoy vamos 154 días sin elección de fiscal, con el agravante de que hay fuertes cuestionamientos respecto de la idoneidad de la persona que ha quedado encargada. A esto se sumó la infundada y negada acción de tutela interpuesta por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en la que cuestionó la terna por estar integrada solo por mujeres y no incluir al menos un hombre. Agradecemos el llamado de la Honorable Comisión Interamericana a que la Corte Suprema de Justicia elija a la nueva Fiscal General de la Nación, teniendo en cuenta que la ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar la lucha contra la impunidad, la justicia y la independencia. Por último, el seguimiento de la participación de las mujeres en las altas cortes y en la elección de la nueva Fiscal General de la Nación sería una muestra clara, primero, del compromiso que tiene la justicia con las víctimas para avanzar en la lucha contra la impunidad, y segundo, del reconocimiento al rol que han desempeñado las mujeres en la justicia. Muchísimas gracias. Ahora quisiera dar la palabra a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tania Ramos. Gracias, Presidenta de la Mesa, primer Vicepresidente de la Comisión Interamericana. Yo primero quiero agradecer mucho la presencia de todas y todos ustedes. Esta audiencia se pensó, fue delicadamente pensada, especialmente por el comisionado Caballero, porque hemos estado escuchando en la región, desde el monitoreo, diferentes manifestaciones iguales a lo que ustedes han venido a plantear aquí, que yo apunto en ocho grandes temas. Y de alguna manera, la Comisión Interamericana se ha pronunciado, en distintos comunicados de prensa relacionados con Perú, El Salvador, México, Nicaragua, Bolivia, Colombia, sobre estos temas. Y en este ánimo de conversación y de diálogo, yo quiero aprovechar, porque de mi lado derecho de la mesa, tanto Claudia Escobar como Claudia Paz y Paz, mencionaron algo que nos interesaría profundizar y dialogar un poco más con ustedes. Ustedes hablaron sobre que la Comisión pudiera apoyar los procesos de elección de personas magistradas o del Instituto de la Magistratura. Y en esa lógica de este trabajo que hace la Comisión Interamericana, yo quisiera saber ustedes cómo se imaginarían ese apoyo que tendría que dar la Comisión. Estamos claros y claras, y creo que la Comisión Interamericana también lo tiene muy claro en sus pronunciamientos, en el informe anual de 2021, cuando puso a Guatemala en el capítulo 4b, que la independencia judicial es uno de los primeros indicios de la ruptura de institucionalidad democrática. Es sin duda un elemento de alerta temprana en la ruptura de la institucionalidad democrática. Entonces, de cara y miras a esta visión regional que nosotras tenemos, a mí me gustaría escuchar en este ánimo de conversación, cómo se imaginarían ustedes esta intervención que puede tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un ánimo de cooperación técnica o de coadyuvancia dentro de nuestro mandato, dentro de un proceso interno de un Estado. Entonces, nos gustaría mucho conocer sus perspectivas y sus ideas. Gracias, comisionado. Muchísimas gracias. Y yo quisiera simplemente concluir con unas reflexiones también para abrir luego la mesa a un diálogo posterior. En primer lugar, agradezco mucho la Andrea Pochac. Muchas gracias y voy a ser breve. Así puede la sociedad civil incluso tener más minutos para sus reflexiones. Agradecer la presencia y los aportes. Efectivamente, la Comisión está en un proceso de reflexión sobre la necesidad de actualizar eventualmente ese informe del año 2013 y estos comentarios del comisionado Caballero sobre vincular independencia judicial y su íntima vinculación con la institucionalidad democrática. Estamos viendo en muchos de los países de nuestra región crisis, crisis institucionales en los sistemas judiciales. No podemos hablar de un operador judicial, de un fiscal, de un magistrado, de una situación específica, sino que hay una crisis fuerte. Y esta crisis en la independencia judicial es también una crisis del sistema interamericano, porque en la medida en que los sistemas judiciales no cumplan su función, en la medida en que los sistemas judiciales de los países no estén legitimados, no cumplan con su mandato de proteger derechos humanos, entonces tampoco el sistema interamericano puede cumplir su función desde la complementariedad. Entonces tenemos que atacar el problema y esta crisis regional con mucha fuerza. Uno de los temas que está circulando es que hay una crisis del sistema de pesos y contrapesos. Estamos acostumbrados desde el sistema interamericano a reflexionar sobre el ataque a la independencia judicial desde los poderes políticos y hay muchos estándares al respecto y tenemos que seguir trabajándolos desde el punto de vista de la instrumentalización del sistema judicial, de los poderes judiciales, pero también el sistema de pesos y contrapesos está marcando algunas falencias cuando es el propio poder judicial el que resiste reformas, el que resiste políticas, resiste cualquier tipo de cambio. Entonces hay que reflexionar también desde los estándares sobre cómo esta crisis en el sistema de pesos y contrapesos está fallando. Y finalmente creo que lo que está faltando es una relación entre los debates sobre reforma judicial y derechos humanos. El discurso, el lenguaje, la agenda de derechos humanos tiene que permear en los procesos de reforma judicial. Gran parte de las crisis que están explicando tiene que ver con que aquellas reformas judiciales que se llevaron adelante en muchos de nuestros países no estuvieron impregnadas por estándares de derechos humanos, seguimos con la perspectiva de derechos humanos, seguimos viendo fiscalías que garantizan impunidad masiva, sistemática en nuestros países y esto no es parte del debate sobre reforma judicial, hay que impregnar de derechos humanos el debate sobre reforma judicial. Dejaría acá a ver si podemos seguir recibiendo sus aportes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora quisiera dar la palabra al secretario.